Y muy bien amigos míos, ya estamos aquí para hacer lo que es el video de predicciones y teorías de lo que será, a mi gusto, el mejor evento del año. Bueno, siempre ha sido mi evento preferido, es Survivor Series, en donde en esta oportunidad se van a estar enfrentando superestrellas de SmackDown vs. las de Raw. Y yo, por supuesto, estoy con mi camiseta puesta por SmackDown, siempre. Bueno, lo más azul que encontré, así que, bueno, es lo que hay. Oye, partiendo ya con lo que es la cartelera, en el póster tenemos a Goldberg con Brock Lesnar. Oye, este póster sí, tengo que reconocerlo, me encantó, me encantó el diseño fue, pero realmente espectacular. En el kickoff, no sé lo que habrá, no se ha confirmado nada hasta el momento, pero seguramente veremos algún tipo de combate, relleno o alguna de las superestrellas que no están en ningún combate. Seguramente los van a poner a rellenar en el kickoff. Y en lo que creo que podría ser el primer combate de la noche, dentro ya de Survivor Series, es la disputa del campeonato crucero que va a estar disputando Brian Kendrick de Raw vs. Calisto de SmackDown. Si Calisto gana este campeonato, todo, absolutamente todo, los cruceros irían a SmackDown. Tengo que decirlo así que lamentablemente no se calentó el combate, no se calentó el combate. Yo esperaba ver algún tipo de intervención, al menos en SmackDown, de Brian Kendrick atacando a Calisto. Nada, nada, no se les ocurrió hacer nada con esto. Y eso es lo que me tiene un poco disgustado de este feudo que no se armó prácticamente nada. O sea, lo único que está en juego es el campeonato y que todos los cruceros se vayan a la marca adversaria, pero nada más que eso. Así que yo creo que va a ganar Brian Kendrick el campeonato crucero y van a seguir todos en Raw. ¿Por qué tan simple? Porque no podrían. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento van a meter a los cruceros en SmackDown si tienen dos horas? Dos horas. En cambio Raw tiene tres horas y suficiente tiempo para meter a toda la gente de los pesos crucero. Así que no. Yo creo que en esta oportunidad va a ganar Brian Kendrick, además que ganó el campeonato hace muy poco tiempo. Y como les digo, es muy ilógico pensar que va a ganar Calixto y que se van a ir todos a SmackDown, siendo que en Raw está el tiempo más prolongado para que puedan figurar todos ellos. Así que mis fichas van para Brian Kendrick que retiene su campeonato crucero. Continuando con la cartelera, tendremos la lucha de los equipos, el Team Raw vs Team SmackDown. No voy a nombrar a todas las parejas porque son muchísimas. Pero sí, me ha gustado de cierto modo, aunque creo que Sheamus y Cesaron me hubiera gustado más que hubiera tenido un combate, no sé, externo a esto, pero bueno, es lo que hay. Este combate lamentablemente tampoco se calentó lo suficiente. Ojo, sí me gusta, pero no significa que me haya gustado la manera en cómo han llevado el feudo en sí. Aún así creo que van a ganar las parejas de Raw, en este caso se van a imponer, porque también tenemos a New Day en ese lado, son los campeones que llevan un reinado demasiado largo y los líderes de la división en pareja, así que van a ganar los de Raw, no sé. En mi apreciación más allá, no tengo mucho más que aportar y decir que va a ser un desmadre. Este combate va a andar gente volando por todas partes. Imagínense, son cinco parejas por cada lado, o sea, diez, diez personas, sin contar a Xavier Woods, que entonces serían once por parte de Raw. Mis fichas en esta oportunidad se inclinan hacia Raw. No puedo ocultar mi felicidad. The Miz, nuevo campeón intercontinental, recién le arrebató el título a Dove Ziggler en el SmackDown capítulo 900 y va a estar enfrentándose a Sami Zayn, que es la cara representante de Raw. Si Sami Zayn gana el campeonato intercontinental, se lo lleva a la marca roja, por lo que lo veo muy, pero muy difícil, ya que SmackDown quedaría sin un campeonato medio y además que Dove Ziggler también tiene, debe tener una revancha mandatoria, así que lo veo muy, muy, muy poco probable, pero no puedo negar que estoy demasiado contento y yo quería que se diera de esta forma porque no me veía a Dove Ziggler versus Sami Zayn. No, a mí al menos nunca me ha gustado ver a Dove Face enfrentándose, no sé. Así que yo por lo menos estoy muy contento y mis fichas van para que Miz retenga ese título. Además que como les digo, falta todavía una revancha mandatoria con Dove Ziggler, así que no. La verdad es que es muy descabellado pensar que Sami Zayn se va a llevar el título intercontinental a Raw. Continuando con la cartelera tendremos, por un lado, las féminas de Raw versus las féminas de SmackDown. Obviamente no las voy a nombrar a todas porque también son demasiadas, pero sí, este feudo me ha gustado un poquito más que los otros de los cuales ya les he hablado hasta el momento. Se vio en SmackDown como las féminas de Raw invadieron la marca azul y eso fue bastante interesante, pero aún así no me deja de generar una cierta incomodidad, no sé, no siento mucho hype por este combate. Esperemos sorprenda, esperemos haya mucha emoción de por medio, pero lo más probable es que van a ganar las féminas de Raw. Además que está Naya y Axe, una gigante mastodonte, así que muy extraño, sería muy extraño. A menos que Natalia meta sus narices por ahí podría darse, pero no sé, en realidad, honestamente, me da lo mismo que en Gane, pero lo más probable es que gane las féminas de Raw. Braun Strowman, Seth Rollins, Chris Jericho, Kevin Owens, Roman Reigns, representando a la marca roja, Raw. Y por otra parte, AJ Styles, Dean Ambrose, Bray Wyatt, Randy Orton, y por supuesto, el comisionado, Shane McMahon con la mascotita también, que va a estar ahí, James Ellsworth. No me gustó para nada que se haya incluido a Shane McMahon en este combate. Siento que no era necesario, siento que hubiera sido mucho mejor, o al menos a la vista, no sé, ver a Kane, por ejemplo, dentro de este selecto grupo, no sé, al menos a mí me hubiera gustado más ver a Kane en este equipo. Pero realmente sí, me hubiera gustado ver a Shane, por ejemplo, fuera del ring con Daniel Bryan, por otra parte, no sé, a Mick Foley con Stephanie McMahon, y que en algún momento, en algún momento de este combate, que ingrese el Undertaker a apoyar las filas de SmackDown, y por otra parte, ingrese Triple H a apoyar las filas de Raw. ¡Ay! Eso estaría pero maravilloso. Ojalá, 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 ojalá se vea así. Pero creo que en esta oportunidad van a ganar SmackDown, y así quedarían 2-1, ganaría Raw. Pero SmackDown tampoco se vería mal, ya que sus más grandes representantes estarían ganando esta lucha de 5 contra 5. Aunque es muy extraño, porque si lo ponemos a pensar, por una parte está Braun Strowman, que es un gigante, y todos los contendores de esa parte tienen mayor peso en comparación con los de SmackDown. Así que, es muy tirado de la mecha pensar que va a ganar SmackDown, pero yo le llevo totalmente toda la fe. Así que, mis fichas van por SmackDown. Este combate se ha promovido de tal manera que no hay duda de que será el Main Event. Aunque, a mí me hubiera gustado que no lo hubiera sido, pero será el combate de fantasía llevado a la realidad. Bill Goldberg vs Brock Lesnar. Una revancha de WrestleMania, no me acuerdo en qué año fue, pero se va a dar esta revancha, en donde los antecedentes de Brock Lesnar se ven empañados por la derrota ante Goldberg. Por fin tenemos a Bill Goldberg de regreso, después de tantos años, al menos yo por lo menos lo estaba esperando con ansias. Quería verlo una vez más, y Goldberg se la prometió a Brock Lesnar. Le dijo, tú no serás el próximo, tú serás el último. Y esas fueron las palabras que marcaron a lo que podría ser un eventual retiro de Goldberg. En lo personal, a mí, no me gustaría. Yo quiero que si se va a retirar, que se retira a lo grande en un WrestleMania, pero no en un Survivor Series, por favor, ¿de qué me estás hablando? O sea, ya está bien tu oponente, ya que sea Brock Lesnar, pero no es para retirarte ahora. Yo realmente no quiero, no quiero que se retire Goldberg. Y por la manera en cómo han estado pintando de un ponente a Brock Lesnar, quitándole la racha en la Undertaker, y todo lo que sucedió desde ahí en adelante en su carrera, es muy posible pensar de que Goldberg se va a retirar perdiendo. ¿Ustedes creen realmente que va a pasar eso? ¿Creen que Goldberg merezca tener un retiro perdiendo? No, realmente no. Y necesitamos a alguien, necesitamos a una persona que pueda callarle la boca a Brock Lesnar de una vez por todas, porque a mí en lo personal me tiene, pero hasta acá incluso iba a hacer un video diciendo las cosas que no me gustan de Brock Lesnar, pero eso ya sería hacer la del partner. Y mira, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Si Brock Lesnar gana este combate, el lunes o el martes me van a ver haciendo ese video descargo contra Brock Lesnar. Si gana Goldberg, no hago ningún video en contra de Brock Lesnar, porque en serio, insisto, yo no quiero ver más a Brock Lesnar aquí, no lo quiero ver más, me aburrió, me aburrió, en serio me aburrió. Es que no hay tipo que me caiga más mal que Brock Lesnar últimamente, ya realmente no, no. Es que no tengo ni palabras ya para describir la sensación negativa que siento hacia este tipo. Es que es tan poco profesional, hermano, es tan poco profesional. O sea, si en algún momento criticaron a Ryback porque no sabía tratar a sus oponentes en las luchas, o sea, mira a Brock Lesnar, po, weón. Y le dan todo servido, todo regalado, lo weón con cueva, o sea, se pasea una vez al año y le regalan todos esos lujos y privilegios que tiene. Y me vas a decir, ay, a John Cena también le regalan todo. Sí, pero John Cena por último trabaja todo el año, me quedé trefe. Así que nada, espero yo de todo corazón que al menos Goldberg gane este combate. Quiero que gane Goldberg, quiero que gane Goldberg. Y ojo chicos, les digo desde ya, voy a hacer dos video reacciones. Dos, sí, escucharon bien, dos video reacciones. Voy a hacer una video reacción del combate de 5 contra 5 tradicional Survivor Series y voy a hacer video reacción del combate Brock Lesnar vs. Bill Goldberg. Así que eso estará la mar de interesante. Quiero saber tu opinión, cómo está el hype para este evento. Yo tengo el hype por las nubes, pero con el evento en general. Pero con algunos combates, como que me quedó como al debe, como que no mucho. En fin, quiero saber tu opinión. Si te ha gustado el video, por favor, regálame un like. Si es primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, es gratis, para que no te pierdas además ningún video de la WWE en mi canal. Compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!